Si, te duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la escala Ya, nos queda solo un poco más La historia está por terminar No quiero pensar que nos valió de nada Tú sabes que te amará tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carnal Nuestro amor Por estos días Que no sé sueños Por la sonrisa Que no volverá Por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdas Por un momento Por los recuerdos Si, que a mí la vida seguirá Que alguien más encontrará Y que lo nuestro será un brazo del pasado Ay, hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Dijimos, vieron, estuvo un determinado Tuvo un navi Que no amará tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carnal Por ese amor Por ese amor Por estos días Que no sé sueños Por la sonrisa Que no volverá Por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdas Por un momento Por los recuerdos Hoy Música 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 Los nenes De La Luz Música Música Por la sonrisa que no volverá Por este beso que estuvo a punto de matar Y seamos cuerdas por un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Música